Hola, les saluda el profesor Edwin Grisbell Gallegos. Bienvenidos y bienvenidas a la clase de español. En esta oportunidad abordaremos el tema ejemplificación del proceso de escritura de texto para estudiantes de octavo grado. Espero que se encuentren bien tomando las medidas de limpieza e higiene para cuidar de su salud y por supuesto quedándose en casa. Les invito a estar atentos y atentas y con la disponibilidad de seguir aprendiendo. ¡Comencemos! En la clase anterior hablamos sobre el tema la planeación de texto, búsqueda y organización de la información. Es muy importante que recordemos algunos conceptos aprendidos en esta clase. Por ejemplo, ¿qué es la planeación? Es el proceso ordenado de organizar una tarea, sea esta fácil o compleja, teniendo en cuenta los objetivos y las acciones para alcanzar los mismos. De igual forma, hablábamos qué es la planeación de texto. Nos referimos al proceso ordenado de buscar información para luego organizarla según su importancia y poder hacer una buena redacción sobre un tema determinado. En este proceso de la planeación es donde el escritor genera todas las ideas que quiere dar a conocer, las organiza y las desarrolla de manera que su escrito pueda ser atractivo para el lector. En la clase de hoy trataremos de llevar a la práctica toda esa teoría estudiada en la clase anterior. Vamos a hacer una redacción sobre un tema muy interesante que seguro estoy les va a gustar. Como les mencionaba, el objetivo de la clase de hoy es realizar la redacción de un texto. Para ello, debemos conocer cuáles son los pasos para escribir un texto. El primer paso a seguir es seleccionar un tema. Puede ser un tema ya asignado o en su defecto un tema, el cual tengo la libertad de escogerlo. Segundo paso, buscamos información. Consultamos todas las fuentes posibles para tener una variedad de información que podamos ir organizando de acuerdo a su importancia. Tercer paso, elaboramos un bosquejo. Con toda la información encontrada, la condensamos en una ficha de trabajo para poder tener una visión general del tema a tratar. Cuarto paso, elaboramos un borrador. Un borrador es nuestro primer ensayo formal del tema, una vez cohesionada toda la información. Quinto paso, revisiones. En las revisiones, se busca depurar el escrito, quitar o poner información según el enfoque que le estemos dando al mismo. Cabe mencionar que en la revisión, también tomaremos en cuenta la ortografía del texto y la sintaxis del mismo. Sexto paso, redacción definitiva. Este será nuestro documento ya terminado, conteniendo todo lo que queremos dar a conocer. Es importante mencionar que una vez realizada la redacción definitiva, consideraremos otros aspectos del texto, como cuál será el destinatario de nuestro escrito. Esto es, qué público lector va dirigido el texto. También es importante la estructura del texto, es decir, que cuente con una introducción, un contenido y una conclusión. Llegó el momento de llevar a la práctica todos los conceptos teóricos aprendidos anteriormente. Y vamos a seguir cada uno de los pasos para hacer una buena redacción. El primer paso, seleccionar el tema. En esta oportunidad, nuestro tema ya ha sido asignado y se titula la educación en casa. Segundo paso, buscar información. La información la podemos buscar en el periódico, en revistas, en libros de textos o como en este caso, visitamos una página de internet para buscar información sobre el tema asignado. Nuestro tercer paso es elaborar un bosquejo. Veamos el ejemplo del bosquejo que realizamos sobre el tema que se nos asignó. La educación en casa. Este es un fenómeno que ha existido todo el tiempo. De hecho, en tiempos pasados era la única forma de instrucción intelectual. Puede presentar ventajas y desventaja. Los padres de familia se han convertido en el mejor aliado de los docentes para poder sacar adelante la educación de sus hijos. Con este bosquejo, tenemos una visión general del tema para que lo podamos desarrollar en los pasos posteriores. El cuarto paso a seguir es elaborar un borrador. Veamos en el ejemplo cómo nuestro escrito está tomando la forma que queremos dar a conocer a nuestro público lector. Haremos una lectura rápida del mismo. Cuando hablamos de educación, generalmente relacionamos ese término con la escuela y todo lo que tenga que ver con ella, dándole a la misma la exclusividad de poder llevar los procesos de enseñanza a aprendizar. En esta oportunidad, nos hemos dado a la tarea de exponer a nuestros lectores. Igual que en la escuela, en el hogar se puede aprender mejor que como se hace en las escuelas. La educación en casa es una práctica muy antigua y se llama así porque el proceso de enseñanza se da exclusivamente en el hogar. Este es un fenómeno que ha existido todo el tiempo. De hecho, en tiempos pasados era la única forma de instrucción intelectual. Existen diversas motivaciones para la educación en casa, que generalmente busca una forma de aprendizaje innovadora fuera de la camisa de fuerza que muchas veces supone la currícula escolar. Aquí haremos una revisión minuciosa de cada una de las palabras incluidas en nuestro texto. Por ejemplo, en este párrafo tenemos la palabra aprendizaje, que está escrita con S. Debemos corregir. También tenemos una repetición de palabras en el mismo párrafo. La escuela y en las escuelas. También debemos hacer la corrección respectiva. En el siguiente párrafo, observamos que tenemos la palabra así, sin tilde. También hacemos la corrección. Y en este último párrafo, tenemos la palabra currícula. En femenino, en vez de decir currículo en masculino. También debemos hacer la revisión respectiva. De esa manera, llevaremos nuestro escrito mejor depurado al siguiente paso. Llegamos al sexto paso, que es la redacción definitiva. Y tenemos nuestro ensayo finalizado y listo para ser publicado. ¡Qué alegría! Es muy importante recordar que en este paso siempre debemos considerar el destinatario. Es decir, quién o quiénes van a leer el texto. También se debe considerar la estructura del texto. Esto es, que cuente. Con una introducción, como en el caso de nuestro tema, tenemos el primer párrafo, que es el párrafo introductorio. Que cuente con un contenido. Pueden ser dos o tres párrafos. También en nuestro escrito lo hemos considerado y tenemos tres párrafos de contenido. Y un párrafo de conclusión, que siempre se ubica al final de nuestro escrito. Aquí, en nuestro ejemplo, también lo podemos observar. De esa forma, debe estar estructurado el texto que nosotros vamos a presentar. Hoy aprendimos que para elaborar un texto debemos conocer los seis pasos a seguir y hacer una buena redacción. Seleccionar un tema, buscar la información, elaborar un bosquejo, elaborar un borrador, revisiones y, por último, la redacción final. Así como también la estructura del texto. Una introducción, un contenido y una conclusión. Para finalizar la clase de hoy, dejaremos la siguiente asignación. Que será revisada a su regreso a clases presenciales. Redacte una carta a un amigo o familiar, tomando en cuenta los pasos para elaborar un texto. Recuerda, te queremos estudiando en casa. Y continúa con las medidas de bioseguridad. Lavado de manos, uso de mascarilla, uso de gel y el distanciamiento social. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.